Me liberé, me liberé, gracias a Dios me liberé Me liberé, me liberé, gracias al cielo me liberé Me liberé de mujeres perversas que quieren hacer mi vida de cuadritos Me liberé de chicas sin escrúpulos, me liberé de oria y socorritos Me liberé, me nací de Rebeca, de Olga, de Marisega y de Giselle Me liberé también de Raquel, gracias a Dios me liberé Me liberé de Mariela y de fe, gracias al cielo me liberé Me liberé de mujeres perversas que quieren hacer mi vida de cuadritos Me liberé de chicas sin escrúpulos, me liberé de oria y socorritos Me liberé de nací de Rebeca, de Olga, de Marisega y de Giselle Gracias Nando Cabanillas, estamos en el Promas Home Center de Atevitarte que recién se acaba de inaugurar y estamos con dos estrellas del fútbol peruano de la selección estamos acá por Alvincula y con Cuevas, chicas una bulla ¿Qué tal Alvincula? ¿Qué tal el recibimiento de la gente por acá? No, sí, entiendo, no entiendo porque el recibimiento de la gente se provoca Perfecto, y por acá estamos con Cuevas, Cuevas cuéntanos, ¿cuál es su grupo de salsa favorito, Cuevas? La salsa tiene su grupo favorito Está bien, ya sabes, y toda la gente por acá, Radio Mar Plus Radio Mar Plus, Radio Mar Superiores ¡Gracias! ¡Gracias!